real 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 atención 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 esto no lo intenta en tu casa esto es una prueba oscura esto es algo que no lo recomiendo no le dé like al vídeo para que tu marido no vea que tú lo viste no comparte este vídeo porque esto es peligroso no lo intenten en su casa ok esto es algo satánico que está está evidente ha regado y ha traído y hay mucha gente que después de hacer esto no quedan bien no vuelve a hacer lo mismo y después de este vídeo puede perder tu mujer o puede perder tu marido vamos a vídeo vamos a vídeo vamos a pasar desde la cabeza hasta los pies si el limón flota hasta arriba significa que te es infiel si el limón se va hasta el fondo no hay infidelidad increíble pero cierto la prueba del limón para saber si tu marido te es infiel o si es el limón en agua si se queda flotando el limón tu pareja está con otra está enamorado de otra te está haciendo infiel con otra o con otro si el limón se va hasta abajo está libre de pecado ponme el vídeo otra vez ponme el vídeo otra vez lo vas a pasar desde la cabeza hasta los pies si el limón flota hasta arriba significa que te es infiel si el limón se va hasta el fondo no hay infidelidad hay coño ahí volviste y lo viste volviste y lo viste y como yo como yo siempre hago las pruebas de todo no es verdad que me va a quedar con las ganas señor esto no lo intenten en su casa señor esto no lo intenten en su casa señor esto no lo intenten en su casa se lo estoy diciendo porque puede haber una desgracia señores señores el limón es medio chiquito no lo intenten en su casa hoy voy a saber si toda la madre de mis hijos todas mis mujeres me han sido fiel o me han sido infiel comenzar comenzar ay dios ay yo estoy achutado vamos a comenzar vamos a comenzar con mi última mujer vamos a comenzar con la rusa vamos a comenzar con maro ay dios ay lo tiro ay 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 se fue hasta abajo míralo ahí míralo ahí míralo ahí míralo ahí míralo ahí ay coño oye fiel la menor la menor la menor de fiel real 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 ahora venimos contigo Lizzy sacamos el limón despacito sacamos el limón despacito despacito y aquí está vamos de nuevo vamos con la es antes de Marlin frotado frotamos 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 nos lo pasamos por todos los lados y vamos a ver si la es antes de mi es me fue fiel o infiel ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va pasito diablo mira 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 atención Lizzy fue una chiflera era una cuernúa mira 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 se quedó bollando el limón ay dios es verdad esta prueba trabaja hay gran poder de dios lo sacamos y vamos a ver si una de las madres de mis hijos de la es me fue fiel o me fue infiel ahí el pasito el pasito y lo soltamos diablo mira 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 míralo ahí míralo ahí el limón flotando aquelín cuernúa chiflera míralo ahí míralo ahí míralo ahí míralo ahí que esto no es mentira ay cuño soltamos vámonos con aines madre de otra hija mía míralo aquí míralo aquí frotamos frotamos por todos los lados para que aquí era nuestro espíritu y y y y flotó diablo aines aines chiflera diablo ya van dos boricuas y una dominicana chiflera mira míralo ahí el limón bollando vamos a sacarlo vámonos con sandra otra boricuas otra madre de mi hijo sandra frotamos frotamos por todos los lados y el limón lo ponemos a ver si mi es sandra me fue fiel o infiel ahí va ahí va flotando también diablo lo cuanto acuerdo diablo coño y tú tan seria que te pintaba cuero viejo míralo ahí míralo ahí que el primero llegó hasta el fondo lo vieron el de la menor ah míralo ahí míralo ahí míralo ahí hay gran poder de Dios sigo sigo muchas alo en tu casa alo en tu casa y daste cuenta si tu mujer te infiel si tu marido te infiel pero este video no lo compartan ni le de like porque si tu marido lo ve lo va a querer hacer y si tu mujer lo ve tu mujer lo va a querer hacer también mira para allá de todas mis es la menor Marilyn María fue la única que me ha sido fiel diablo sácame del aire sácame del aire voy a buscar mi menor para atrás voy a luchar por mi menor real Kuki voy a buscarle a tu mamá ahora mismo